Mi nombre es Juan María Paurino y te invito a que no te despegue de tus asientos para que disfrutes de estas imágenes impactantes. El baile del sozoa un baile que está de moda, agarra a su pareja y no la deje sola, dale una vueltecita brillando la baldosa y abaguito se siente suaz, 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 su El baile del suazua es un baile bien bonito El baile del suazua es un baile bien bonito Después que suene el mambo, entonces yo te explico Date otra vueltecita, brillando bien el piso Y abaguitos se sienten Suaz, suaz, suaz Ay caramba Suaz, suaz, suaz Ay caramba Suaz, suaz, suaz No, porque no sabe de eso Se va Los dos están muertos, pero no lo saben Se hacen lo loco Con las dos manos arriba, así vamos a arrancar Separa bien las piernas pa' que pueda bailar El cuerpo se divide, arriba no hace na' Y abaguitos se sienten Suaz, suaz, suaz Suaz, suaz, suaz Suaz, suaz, suaz Suaz, suaz, suaz Así se baila ¿El qué? Así se baila el suazua Así se baila ¿El qué? Así se baila el suazua Y se divide el cuerpo, arriba no hace na' Y abajito se siente Suá, suá, suá 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 Baila el suazuata que te canse Pero sin efecto Sin efecto ¡Sima! Los dos están muertos Pero no lo saben Se hacen los locos Con las dos manos arriba Así vamos a arrancar Separa bien las piernas Pa' que pueda bailar El cuerpo se divide Arriba no hace na' Y abajito se siente Suá, suá, suá 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 Así se baila ¿El qué? Así se baila el corfo Así se baila ¿El qué? Así se baila el corfo Y se divide el cuerpo Arriba no hace na' Y abajito se siente Suá, suá, suá 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 Si no pregúntale a Tubal, Tubalongo Que le encantan estas cosas ¡Puncha ancho! Bueno mi gente esto se va a terminar Así que ácido moriático Ácido salicílico Y ácido suá, suá Suá, suá, suá Ay caramba 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 Suá, suá, suá ¿Qué quieren más? Bueno ya yo termine Dijoki ¿Qué tú crees? ¿Eh? Levada más Levada más Está bien Si quieres disfrutar De la mejor comida dominicana En la ciudad de Montreal Visita a Larimar Resto Ubicada en el 1190 De Belanger Est Larimar Resto Gourmet Dominicana Lasering La La -La La 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 Gracias.